La última argumentación con la llegada de los panistas al gobierno federal, basta ver el estado más violento con una delincuencia desatada, es Guanajuato, donde tiene 30 años gobernando el pan. 30 años, Jaime. Y ahí están los resultados, que no nos vengan con cuentos. Pareciera ser que no existe la policía estatal y pareciera ser que no existen las policías municipales. La única explicación posible es la que acaba de señalar Paco Cruz. Así es que ya estamos listos para esta noche de 14 de febrero. Día de la amistad. Un abrazo por el Día de la Amistad, querido Ángel. Y déjame poner de aperitivo. Ya sé que hemos hablado bastante del tema, pero déjame de cualquier manera provocarte, como dicen los venezolanos, que te provoca. Voy a pedir a nuestra querida Adriana que nos ponga la imagen de los videos nocturnos, la número 5, por favor. ¡Gracias! ¿Cómo se siente después de ese testimonio, señora Cristina? Muy bien, gracias. ¿Qué esperaría usted, qué esperaría usted del jurado? No, espero justicia, nada más. Creo que esto me compueta la verdad. ¿Confía en las autoridades de Estados Unidos? Sí, claro. ¿Creo que le faltó algo? ¿Está muy conforme con nuestra declaración? ¿Cómo se siente hoy, Fernando? Muy bien. ¿Quiere que va a servirle a la absolución de su esposo? No, no, tampoco. Señora Cristina, ¿a usted le hubiera gustado que vinieran otras personas a declarar el día de hoy? No, no. Cuéntenos un poquito. Gracias. Siente un poco que faltaron más personas que le pudieran venir a ayudar a Genaro García Luna. Estamos muy desplazados. Tenemos que estar muchas gracias. Y nosotros nos esperamos que también haya noticias. ¿Sería un triunfo para ustedes que su esposo sea culpable y así entendiese llevar la oficina mexicana? ¿Sería un triunfo? Cristina, después de este testimonio, de esta declaración, ¿qué mensaje hacia México con el caso que sigue el gobierno para recuperar los que dicen 700 millones? No, no tengo comentario. Muchas gracias, se los agradezco. Sobre la propiedad de... Cuando la multitud de reporteros rodea a la soledad de Cristina Pereira, las preguntas de ¿por qué no vinieron más mexicanos? Traducción, ¿por qué dejaron abandonado a su suerte a su esposo? Va a haber... ¿Qué le diría a ustedes a las autoridades de México en la demanda interpuesta por los más de 700 millones de dólares que quiere recuperar en México? No, no quiero decir nada de eso. ¿Qué opinas?